El no se hace el cariño, hija. ¿Quién te dice a ti que después de unos meses de amistad no podéis llegar a enamoraros? Si no fuera todo tan difícil. Pero yo sé el terreno que piso y no soy mujer para Mauricio. Bueno, eso deberá decidirlo él. No le merezco. Esa es la verdad. ¿Para qué? ¿Qué queréis? Depositar en custodia el manuscrito de la obra. ¿Y con qué fin? Anda que la preguntita. Una obra que está destinada a ser una referencia de la literatura universal, que pondrá el nombre de nuestro pueblo en las páginas de la historia, tiene que ser guardada y custodiada como oro en paño. Por lo pronto tengo que quitarme de encima esta horrible sensación. ¿Qué sensación, Candela? Ay, que todo esto es por mi culpa, por haberme dejado engañar por esa arpía. No sé cómo hacerlo. Me aseguraste que no volvería a ver a esa cualquiera. Me lo aseguraste. No está con ella, señora. Es más, en este momento lo que debe sentir mi hermano hacia Julieta es todo lo contrario al amor. ¿Tanta gracia tiene? Bueno, bueno, bueno. Es para amondarse. Quiere leerla. Bueno, la verdad es que ando muy atareado esta mañana. Aún tengo que visitar a un montón de enfermos en la albatana. Ah, bueno, pues entonces les recomiendo que la lea. Porque le va a dar el ánimo que necesita para poder afrontar el día. ¿Qué se sabe de Saúl? Lo mismo. Venía a preguntarte yo a ti. Pero pensé que lo habrías visto en la casona. Bueno, anoche no vino a dormir y nadie sabe dónde está. Pensé que habría regresado aquí. Pues no. Y no sé si eso es bueno o es malo. Era lo que queríamos de todos modos, ¿recuerdas? Sí. Pero tengo miedo de que haya hecho alguna locura por lo que vio o por lo que le dije. Quería deciros que ya he hablado con Francisca de lo de mi padre. ¿Y no viene usted preocupada? Eso sí que me parece raro. No tanto, Matías. Bueno, le habrá puesto los puntos sobre las sillas a Satiparraca, ¿no? Pues lo cierto es que no, cariño, no. No ha hecho falta. O sea, ahora ya conozco el punto de vista de Francisca Montenegro y creo que no nos tenemos que meter donde nadie nos llama. Ana, no digas tonterías. Que de sobra sabes que si me estoy acercando a él es para que se confíe y me diga de una vez dónde está el dinero. Ya. ¿Y no será que os estáis arreglando? ¿No será que finalmente has tomado partido por él y a mí me estás dando largas con el tema de los cuartos? Pues apenas nos conocemos. ¿No es suficiente? ¿En serio no te importa trabajar por mí? No, a ver, sí, sí. La verdad que sí. Me cojo un repelús que me entran los siete males. Pero se hace y ya está. Se han sacado. ¿Qué te sucede, Candela? ¿Te has visto? ¿Y esto de dónde ha salido? ¿Cómo puede ser? Sabes que siempre la quise. Y has continuado cortejándola a pesar de que estaba conmigo. Me mantuve a un lado. Dios sabe que lo intenté, Saúl, pero fue el destino quien ha vuelto a unirnos. ¿A qué llamas destino, traidor?